amigos qué tal cómo están buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de ahora en que tú estés viendo este vídeo amigos el día de hoy acaba de adquirir como pueden ver esta mezcladora yamaha mg-06 la cual a continuación vamos a hacer el unboxing no pueden ver amigos pues la verdad la caja se siente muy bien se siente muy dura de hecho aquí la voy a estar transportando pues en lo que le consume en lo que le en algún que hizo un protector por realmente amigos esta mezcladora yo ya la había trabajado yo en veces trabajo cuando lo toco con mi equipo trabajo en un local de eventos que tiene su propiedad y tienen esta mezcladora y a mí me da risa porque es cierto que está muy pero muy compacta y parece juguete pero su gran calidad puta es buenísima amigos como pueden ver en la marca yamaha pues es muy buena marca y todo aquí vienen algunos datos y todos amigos continuamos el desempaquetado vamos a abrir y amigos aquí vienen lo que son los manuales ya sabemos que nadie los lee ni nada pero les recomiendo que los lean para encontrar cosas interesantes no los lean todos no porque pues no es como que te vas a poner letra por letra pero si trata de leer lo que es el funcionamiento y las funciones principales aquí vienen que es la póliza de garantía aquí amigos viene lo que es el manual y las principales características como pueden ver aquí el mezclador de seis canales presenta tornas de entrada tomas de entrada de micrófono de línea exterior mono un amplificador premium de planar y amigos a lo que nos importa o sea el desempaquetado como pueden ver aquí de este lado izquierdo bien porque es el cargador vamos a abrirlo o pueden ver viene muy bien aislados es un cargador de después no trae no trae y con se llama no trae así tierra 3 de 2 de 3 clavijas de 2 pero igual se mira muy bien aquí está lo vamos a sacar y a continuación amigos aquí viene lo que es la mixer o que ya mezcladora no me confundo amigos aquí está vamos voy a mover la caja un poquito para que está la caja amigos la hace muy maciza y todo y amigos aquí está la mezcladora y amigos como pueden ver aquí está la mezcladora la verdad si es muy 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 pero muy compacta de hecho no es para que tomen una idea aquí está aquí está el tamaño en mi mano y ese es el tamaño de la mezcladora aquí les voy a estar dejando lo que son las medidas y todo y amigos aquí están o pueden ver si a pesar de que está muy compacta y todo realmente si se siente muy maciza y muy resistente y si está no está está chiquita pero eso no quiere decir que esté muy ligera que se te vaya a caer no de hecho no es que esté pesada pero si está maciza y si pesa lo que debe pesar o sea pero miren con una mano la puedo cargar y amigos a continuación aquí tenemos lo que son las partes de la mezcladora como pueden ver tenemos varias entradas tenemos 246 entradas dos son balanceadas y las otras cuatro son en mono como pueden ver aquí en esta entrada está un conector neutric es de muy buena calidad y también le podemos poner un plug o creo que es simple y amigos aquí tenemos lo que es el pad que nos sirve para atenuar las frecuencias y de este lado tenemos un filtro pasa altos el cual pues nos puede ayudar mucho para cuando hablemos por micrófono y así no no tener sonidos no deseados como podemos ver aquí tenemos lo que es la ganancia que nos marca pues como una de lo recomendable que la pongamos aquí estamos a los agudos los medios y aquí está un botón de pica amigos que este botón se prende cuando estamos distorsión no distorsionando sino que estamos mandando muy fuerte la señal de audio que podemos bajarle para que nos distorsione o pueden ver este otro canal es igual y aquí tenemos lo que son las otras entradas aquí podemos conectar una guitarra un teclado e inclusive el celular aquí tenemos el canal 3 y 4 del cual se controla este volumen y de este canal tenemos 5 y 6 que se controla acá también por acá tenemos un efecto un efecto phantom para el canal 1 y 2 para conectar micrófono y aquí amigos tenemos lo que son las salidas una ventaja de esta mezcla ahora que a pesar de su tamaño que como podemos ver es muy compacta y muy maciza de 22 salidas balanceadas las cuales son muy buenas y otras dos salidas además aquí tenemos una entrada para micrófonos aquí está el botón 2 se prende y aquí está el nivel el volumen de los micrófonos y aquí está el volumen de pues el volumen exterior todo es que como podemos ver tenemos el panel para indicar amigos amigos por la parte de atrás aquí está el cargador que se conecta voy a enchufar para que vean cómo prende y está amigos ya como pueden ver ya le enchufa lo que es pues aquí el conector y a la pared y amigos vamos a prender ahí está como pueden ver que él nos está indicando que está prendido y amigos realmente yo esta mezcla ahora la compré porque yo en mi caso para los que no conozcan o somos en el canal yo soy dj o tengo una disco móvil realmente yo no ocupo mucho lo único que ocupo son son salidas para las bocinas que generalmente manejo un proyecto por lado sería una bocina un bajo una bocina y un bajo entonces no ocupo mucho igual no ocupo efectos ni nada y las ventajas de esta mezcladora y por la cual me gustó fue las salidas balanceadas que es yamaha es buena marca relativamente no sé no siento que haya salido barata si veo que salió un precio normal poquito tirándole a caro poquito pero no tanto y su tamaño amigos yo transporto mi equipo en lo que es una pick up y si realmente pues en vez de extraer aquella que no es tan grande me incomoda en cambio esta pues es muy portátil es una chulada yo realmente se la recomiendo mucho amigos a todos aquellos días que van empezando que quieran tener lo que es un sonido una mezcladora portátil y que te dé buen sonido esta mezcladora no te va a servir amigos si tú tienes un grupo un norteño o si quieres conectar muchos micrófonos ya que como pueden ver pues nomás tiene dos pues tiene dos entradas balanceadas y esta mezcladora su función no es eso amigos su función es más como para disco móviles o djs portátiles y si por eso es muy portátil ya han dado caso si tú quieres tienes un grupo y quieres comprar una mezcladora te recomiendo creo que es yamaha mg10 o yamaha mg12 y así en adelante tienen pues variando sus canales amigos y este ya me tocó calarlo en un evento la jaló muy bien todo muy bien me gustó mucho su respuesta los botones se sienten de mucha calidad el sonido es muy bueno se siente muy maciza y todo entonces la voy a estar calando bien y si la recomiendo pues la verdad si si la recomiendo amigos pero como les digo esta nomás sirve para eventos para perdón para djs que tengan puro equipo de sonido nomás le pueden conectar aquí uno o dos micrófonos entonces yo si les recomiendo si quieren algo portátil y bueno la verdad si se la recomiendo realmente sale muy bien para cualquier dudita o aclaración aquí les estaré dejando mi instagram me pueden poner en los comentarios con mucho gusto yo les respondo amigos amigos y un consejo antes de terminar este unboxing es que siempre pero siempre yo sé que a todos nos da flojera a mí también pero traten de que de leer lo que es el manual de uso ya que podemos encontrar funciones muy interesantes listos o simplemente si ya son unos expertos ya lo conocen pues pueden no sé pues acordarse retomar cosas o ver cosas importantes ya que cada mezcladora es un mundo diferente pero si amigos nunca se termina de aprender y ese es mi consejo lean el manual no lo lean así todo de qué específico pero pueden leer las funciones básicas de cómo funciona y listo entonces ese es mi consejo amigos amigo qué tal espero que te haya gustado el unboxing amigos a todos ustedes ya saben en especial quiero agradecer a una persona muchos de lo han de conocer se llama wasabi romero wasabi te quiero agradecer por haberme recomendado esta mezcladora yo realmente andaba buscando una buena mezcladora y me acuerdo que la mezcladora del local en el que yo trabajaba realmente nunca me fijé cómo se llamaba y pues me daba vergüenza como que ir y preguntar hey qué mezcladora usas entonces ya resulte que me dijo no te recomiendo la mg06 y si la busquen bestia es esta la voy a comprar entonces wasabi te agradezco corazón que me hayas dicho ya saben amigos los recomiendo mucho esta mezcladora espero que les haya gustado el vídeo ya saben amigos siempre sueñen échenle gana y pónganse metas realmente yo nunca pensé puede llegar a comprar este equipo y ya vieron lo que sí se pudo para los que nos hablan los que son nuevos en el canal y acaban de ver este vídeo hago el unboxing por separado porque acabo de comprar un equipo de sonido completo amigos si no han visto ese vídeo aquí te la bajan en las pestañitas y si realmente amigos muchísimas gracias a todos ustedes de corazón por todo el apoyo que me han dado por ser tan buena onda como son realmente amigos se los agradezco demasiado en serio no saben cuánto se los agradezco se siente muy bonito a cada uno de ustedes eternamente agradecidos de todo corazón muchísimas gracias por cada palabra cada motivo me motivan mucho amigos y espero también poder motivarlos realmente amigos sueñen que todo en esta vida se puede amigos recuerden que todo se puede no es cuestión de que se lo propongan sueñen y le echen ganas voy a estar haciendo pruebas a la mezcladora pero sí la verdad me gustó mucho porque es muy portátil y aparte yamaha es buena marca entonces si la recomiendo sí sí la recomiendo bueno amigos también para finalizar el vídeo si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y actives la campanita las notificaciones el canal trata acerca pues de mi vida personal yo tengo un negocio de disco móvil o dj como le quieras llamar y me gusta subir pues mis eventos lo que hago consejos tutoriales las pendejadas que cometo para que ustedes no las cometan y no la ríen como yo la he regado entonces amigos muchísimas gracias espero que les haya gustado el vídeo ya sabes dale like suscríbete déjame un comentario y saludos bendiciones amigos suscríbete y ¡Suscríbete!